Sí son resultados oficiales, te los estoy dando del Instituto Hospital Electoral y muy pronto se confirmará la tendencia, es decir, sí son resultados oficiales los que estoy dando. A Guillermo Anaya le dice las cosas malas, el primer día de gobierno, los primeros días enviaré la iniciativa para retirar el fuero como lo acordé y todos mis compromisos van firmes, siempre mi prioridad fue en campaña, el tema de la seguridad lo va a seguir siendo.